Se juntaron los menores Sigolari, Cristian, Reddy Los diamantes Pa'l mundo Levando a la disco, 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 discoteca, teca, teca Ella es lo que quiere Perreo, 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 perreo Ella lo que quiere Perreo, 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 perreo Lo que ella quiere Ella lo que quiere Perreo, 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 perreo Ella lo que quiere Perreo, 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 perreo Entramos a la disco, 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 ella lo que quiere, perreo, perreo, guayateo, subeteo, lo que quiere, ella quiere, perreo, perreo, entramos a la disco, te parece ser yo, dale que nos vimos, hasta abajo yo. Este party se atendió, oh, oh, mi amor vación, oh, oh, este party se atendió, oh, oh, perreamos hasta las 5 de la mañana y que paso, oh, 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 perreamos hasta las 5, al garete, dale que la gata se escucha al garete, rebota, rebota, ah, me gusta sanar, gota, 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 ella lo que quiere, ella lo que quiere, ella lo que quiere, yo ni guaje, guaje, le veo fresco pico, yellow fresco pico, ella lo que quiere, yo ni guaje, guaje, llegamos a la San Pablo, 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 está puro cabeza, está, 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 está. Sabe que yo soy el chamaquito que la deja loca cuando su culi se toca Sabe que yo soy el chamaquito que la deja loca